¡Suscríbete! 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 Pero te mentes has comido Pero si me manejo yo, guacho Con su respuesta que son la laca Puro ego y nada de humildad Esto es el precio de tu aflicción Traerlo Y de ser precio de tu aflicción Traerlo Y de ser precio de tu aflicción Traerlo Traerlo Y de ser precio de tu aflicción Traerlo